Gotta work Bienvenidos a Resumen Semanal, donde les cuento algunas de las noticias más relevantes del mundo K-pop. Acusan a Seung-chan de Rise de tener pareja por hacer esto. En un reciente vlog del grupo, algunas personas señalaron que mientras los miembros caminaban e interactuaban con las cámaras, capturaron a Seung-chan concentrado en su teléfono en varias ocasiones. En una publicación en un foro coreano sobre esto, las personas debatieron y muchos consideraban que claramente está en una relación, mientras otros simplemente opinan que fue poco profesional al estar con su teléfono mientras grababan. La youtuber que se encargó de difamar a múltiples idols enfrenta una pena de 4 años de cárcel. Durante el juicio, la fiscalía destacó sus crímenes, alegando que la youtuber conocida como Sojang ridiculizó múltiples veces a sus víctimas, publicando de manera proactiva videos de falsedades que dañaron sus reputaciones. Todo esto también afectó las actividades de gestión de las empresas de las víctimas, e incluso se verificó que tenía suscripciones pagas a través de las cuales atacaba la apariencia, el carácter y la vida romántica de las víctimas. Entre las que están incluidas William de Ive, Kang Daniel y Karina de Espa. Teniendo en cuenta eso, el juez la condenó a 4 años de prisión efectiva y una multa adicional de 211 millones de wones. Baby Monster compartió el diseño para su lightstick oficial. El modelo con cuernos, con nillos y cola en punta ha causado reacciones diversas, ya que para cierta parte del fandom puede llegar a ser ofensivo en términos religiosos. Rose no para de romper récords con APT. En YouTube tuvo triple corona al convertirse en el video de K-pop, video musical y colaboración que más rápido llegó a las 125 millones de reproducciones. También reunió más de 5 millones de likes, siendo el video que más rápido los consiguió en lo que va del año. En iTunes, Rose se convirtió en la solista de K-pop que más días lleva en el puesto número 1 del ranking mundial y llegó al puesto 1 en los rankings de 63 países. En el primer día recibió 8 millones de reproducciones en Spotify. A una semana ya supera las 84 millones. Actualmente se mantiene en el puesto número 1 de la lista Global Spotify. En Apple Music llegó al puesto 1 en 26 países. Y en los rankings musicales coreanos, APT logró lo denominado All Kill en tiempo real, llegando al primer puesto en Melon, Bugs, Genie y Flow al mismo tiempo. También recibió su primer trofeo en M Countdown, para el cual Bruno Mars agradeció en redes sociales. El aeropuerto de Itzon habilitará una entrada y salida exclusiva para celebridades. Según el documento que compartieron, su objetivo sería minimizar situaciones en donde se produzcan puertas saturadas de personas. Comenzarán a aplicarlo el 28 de octubre de este año. A algunos ciudadanos coreanos no les simpatizó mucho la idea y exigían que sea un beneficio pago quejándose del trato especial. Hyde está en problemas otra vez. Se llevó a cabo otra asamblea nacional sobre su gestión y se acusó a la agencia de muchas cosas. Durante la auditoría, se revelaron documentos internos que no solo se referían a los grupos bajo Hyde, sino que también incluían comentarios sobre grupos de otras empresas. Un documento en particular supuestamente expuso los informes de Hyde sobre las acciones negativas en los medios contra grupos de SM Entertainment como SPA y RISE, así como Enmix de JYP Entertainment. El documento supuestamente describía críticas a las actuaciones de en vivo de SPA en Coachella, la circulación de fotos antiguas de un miembro de RISE y acusaciones a Enmix de apelar a las feministas. En un documento titulado Informe de la industria musical, hablaban en códigos sobre grupos de Hyde y de SM, planeando cubrir cualquier ataque a un grupo de Hyde usando al grupo de SM, publicando fotos pre-debut o realizando comentarios negativos sobre sus habilidades y apariencias. Hyde negó haber realizado esas acciones compartiendo una declaración en su página web, excusándose con que esos documentos solo circulaban entre una pequeña parte del personal interno y que solo era un análisis de las reacciones en redes sociales. Pero llamativamente, su publicación fue eliminada a los minutos. Tras las revelaciones, en redes comenzó a crecer la teoría de que Hyde estuvo detrás de todo el escándalo de Sun Han, ya que surgieron rumores de que él es un ex-aprendiz de Source Music. Analizando declaraciones de ex compañeros de Sun Han, notaron como varios mencionaron que él entrena bajo una agencia desde sus 12 años, haciendo un total de 7 años como aprendiz hasta su debut. Solo estuvo 2 años y medio bajo SM Entertainment antes de debutar, por lo que tuvo que estar entrenando en otra agencia para llegar al total de 7 años. Tras las noticias de Hyde y su supuesto boicot a Ryze, Las personas consideran que la agencia pudo haber tenido acceso a información sobre el pasado de Sun Han con el fin de usarla en su contra porque fue aprendiz de una de sus agencias. Otra grave acusación contra Hyde está relacionada a las ventas de álbumes. Aparentemente, la empresa vendía cientos de miles de álbumes, pero con política de reembolso. Es decir, si no lograban vender todos los álbumes, podrían devolverlos a la empresa. El problema es que Hyde contabilizaba esos álbumes como ventas de la primera semana, pero numerosas cantidades regresaban porque no habían sido vendidas. Estamos hablando de más de 250.000 álbumes, al menos en un caso. El hecho que Hyde haga ese movimiento de marketing permite que los números de ventas sean altos, provocando una buena impresión en el público cuando en realidad nadie nunca compró gran parte de los álbumes que figuran como vendidos. En esta semana, S.P.A. regresó con su quinto mini álbum y el video para Whiplash. Ailid publicó su primer comeback con Cherish My Love. La subunidad de triples llamada Visionary Vision publicó Hit The Floor. Jaehyun publicó Unconditional antes de enlistarse al servicio militar. Jin compartió All This There como single pre-lanzamiento de su álbum en noviembre. Ademas de Never Play, el nuevo mixtape de Megan T. Stallion tiene una colaboración con TWICE. El 23 de octubre, la artista compartió la lista de canciones de su próximo álbum, revelando que TWICE será parte del remix de Mamushi. Félix se volvió protagonista de la portada de la revista Elle Korea para noviembre, modelando ropa de Louis Vuitton. Sus fans señalan que la prenda de esta foto es un vestido, y no sería la primera vez que el idol modela con vestidos. En mayo del 2024, para la revista W, lució otro vestido de la misma marca para la cual es embajador y modelo. La empresa de comunicación Kakao presentó su nueva opción disponible para sus dispositivos con inteligencia artificial. La principal es el asistente de IA llamada Kanana, para la cual puede modificarse la voz. Como ejemplo, en la presentación utilizaron la voz de Woonyoung de IVE, pero podría elegirse la voz de cualquier celebridad. Esto generó una gran preocupación, principalmente teniendo en cuenta que tanta tecnología puede ser utilizada con fines perjudiciales, y algunos señalan el gran peligro que el contenido generado por IA contribuye al creciente problema con el deepfake que en Corea del Sur están enfrentando. Mantra de Jennie se prohibió en un canal de Corea del Sur. KBS anunció que Bania harían la nueva canción de Jennie por nombrar marcas, algo que está en contra de las regulaciones para la transmisión en vivo. Las marcas que menciona son Defender, el auto de Land Rover y la cadena de comida In and Out. Unconditional de Jaehyun corrió la misma suerte, ya que entre las letras de su más reciente canción incluyó a la marca de moda Prada, por lo que no podrá ser transmitida en KBS. De cambiar la letra, este baneo puede ser levantado. Eso es todo por este video, espero les haya parecido informativo. El emoji de hoy es este, así que deja este emoji para saber que sos una de las personas que se queda hasta el final del video. Recuerden que pueden convertirse en miembros para demostrar que disfrutan del contenido, ver los videos antes y ser reconocidos en cada uno de ellos. Muchísimas gracias por su apoyo, no se olviden de dejar su me gusta y nos encontraremos en el próximo.